El que se ha tomado la decisión de que se traslade a Cartagena, porque sin duda va a ser un revulsivo, sin duda tiene un gran sustento y sabemos que se va a poder reactivar esa labor por la que trabaja la Fundación, que representa, como bien se ha dicho en la reunión, cerca de algo más del 20% del Producto Interior Bruto de nuestra región, porque están representadas las principales empresas del sector industrial en esta Fundación. Con lo que eso conlleva, promocionar la innovación, el desarrollo de negocio, el emprendimiento, el sector industrial, en definitiva, que es un sector de los más importantes y estratégicos de nuestra región y que parte, como pasa con el sector turístico, desde Cartagena y, sobre todo, ligado a la figura de Isaac Peral, con lo que significa también esa noticia en materia identitaria y de orgullo, de sentimiento de pertenencia para todos los cartageneros y, además, hoy, como nos ha trasladado su presidente, lo hacen ya con una agenda de actividades, de estudios, de programas que pretenden desarrollar desde su sede social aquí en Cartagena, que va a estar en la Cámara de Comercio. El 31 de enero habrá una jornada de resiliencia de la economía dentro de la región. El 22 de marzo, los premios que han creado para impulsar la trayectoria empresarial, la innovación, el desarrollo, el empresario del sector industrial por excelencia del año y eso va a ser, sin duda, un antes y un después. Trabajando también, ligado a la Universidad Politécnica, también a la formación profesional dual que se genera con los proyectos que tenemos de futuro, con el centro de formación también que queremos impulsar junto con COEC, la Cámara y FREN y también con nuestro puerto, que sin duda la autoridad portuaria imagino que en poco tiempo estará dentro de la fundación porque hay muchos proyectos vinculados a la fundación que se van a impulsar. Así que yo quiero felicitar a su presidente Alfonso, a Ignacio que también nos ha acompañado hoy y a todos los que han puesto su interés en que podamos anunciar que se traslada a Cartagena y que cuatro años después de su creación sin duda va a estar aquí, donde la vamos a cuidar, la vamos a mimar y sabemos que va a funcionar perfectamente y que esa agenda empieza ahora pero se tiene que ir reforzando en adelante, conforme avance. Hoy teníamos obligada visita a la alcaldía con la alcaldesa Noelia Arroyo, un poco el objetivo de presentar a la fundación Isabel Peral, cuál es el plan de actuaciones que tenemos previsto para este año y también tenemos un objetivo que es ligar la actividad de la fundación Isabel Peral a la ciudad de Cartagena. Queremos que de alguna manera Cartagena sea un poco centro de actuación de las actividades que tenemos. Lo más importante que tenemos es el 22 de marzo los premios de la fundación Isabel Peral que se van a realizar aquí en Cartagena. Tenemos una actuación también con Miguel y además una cosa muy importante es que vamos a traer la sede de la fundación Isabel Peral. Hemos estado trabajando y hemos convenido con la alcaldesa y con Cámara de Comercio a traer el domicilio de la fundación a la Cámara de Comercio y desde aquí agradezco tanto a la alcaldesa como a Miguel como al presidente de la Cámara de Cartagena por el ofrecimiento y creemos que es muy interesante. Pues todo eso es de agradecer a las partes implicadas tanto a todos los representantes de los órganos del patronato, a todos los miembros, al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Cartagena por la confianza que depositan en la Cámara de Comercio. A partir de ahora, como muy bien ha dicho la alcaldesa y Alfonso, pues nos queda empezar el camino y empezar a hacer actividades que hoy ya y poco a poco se irán presentando todas las actividades que se van a realizar desde Cartagena para la región. Algunas serán móviles, se harán en todos los sitios de la región, pero como siempre, haciendo región y sobre todo apostando por lo que más futuro tiene, que es por la industria. ¡Gracias!